Música Amanece en el municipio de Mogán, hoy turismo y deporte se dan la mano para esta quinta edición del Amphichal en Mogán Gran Canaria. Después de un año en el que no se pudo llevar a cabo, en este 2021, pese a todas las circunstancias que seguimos atravesando, vamos a poder vivir una prueba que ha cerrado el mejor cartel de su historia. Ha cerrado a los mejores tanto en el apartado masculino como en el femenino. Los datos en cuanto a las distancias, 1.900 metros de natación, 90 de ciclismo y 21 de carrera para completar esta media distancia de este Challenge Mogán Gran Canaria. Aquí se lo vamos a contar, como siempre, en nuestro municipio, en este Mogán cálido paraíso. Nervios porque hemos trabajado duro para que todo salga bien. Que los atletas disfruten. Creo que el día ha amanecido con unas condiciones espectaculares. Las nubes lo van a agradecer los deportistas cuando estén en el recorrido de bici y también en la carrera a pie. Y como verán, las condiciones del mar, como siempre hemos anunciado, mar calma, agua, temperatura perfecta. Queda a disfrutar. Y nada, muchísima suelta a todos los deportistas y que los que estén por aquí, pues que disfruten también de la prueba. Son grandes alicientes, no solamente para nosotros como empresas del sector, sino también para los deportistas y también para el sector económico que lo va a sentir. Es así que estábamos en un complejo hotelero y el tío pues decía oye, esto ha sido una maravilla porque hemos sacado incluso a los empleados del ERTE, ¿no? Claro que sí, es totalmente seguro poder hacer eventos de este tipo. Espectativa a disfrutar, pues ya digo, es más de un año sin competir y ya esto ya para mí ya es el premio a estar después de esta pandemia entrenando todos los días y poder competir otra vez. Sobre todo sobresale la figura de Jan Frodero, ¿no? Campeón de Mundial, Patrick Lang. Son muchos profesionales los que se dan cita hoy. Siempre nervios, deseando que suene la bocina para saltar al agua y ganas, ganas, muchísimas ganas. Es un lujo poder decir que vas a correr al lado de todos estos bestias y sobre todo verlos y aprender, aprender de ellos y ver cómo se mueven y disfrutar, disfrutar de la prueba. Terminarlo, terminarlo. Terminarlo y pasarlo bien y disfrutar muchísimo. Y disfrutarlo, es nuestro primer bestial. Nervioso, nervioso. Sobre todo por el tema del agua, que no se ha entrenado lo suficiente, pero todo lo vemos muy bien, la verdad. Con ganas, con ganas de hacerlo bien y testarnos junto a ellos y sobre todo que salga bien y todo el mundo se haga contento. ¡Gracias! 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 La salida fue espectacular. La verdad que la primera hora de la mañana y verlos con tantas energías que estaban empezando la prueba, la carrera, ha sido la verdad que muy emotiva. Yo estoy sudando por dentro, porque la verdad que uno se va acelerando de verlos a ellos, como están de metidos y la verdad que está todo el mundo intentando mejorar sus tiempos. Es la verdad que una prueba, como acaba usted de decir, muy espectacular. La vuelta a la normalidad, la vuelta a la salud, la vuelta al deporte y, cómo no, la vuelta a la reactivación económica que tanto nos hace falta. Totalmente un éxito y, bueno, y como lo estamos también viviendo por el streaming en directo, estamos viendo los comentarios que mayoritariamente, bueno, en idioma, en inglés. Y la verdad que hay una alta participación. Recordar que hay más de 200 personas, triatletas, que se han quedado fuera y no han podido venir por las medidas del COVID. Pero bueno, nos ha colocado a nivel internacional. Estamos en el municipio de Mogani, Gran Canaria, a nivel mundial en el triatlón en el día de hoy. Lo sucesivo, aquellos hoteles se han llenado, aunque sea en una semana, pero bueno, es un respiro también para el empresariado de la zona. Los restaurantes de Anfi en la zona también han visto, pues, una mejora en lo que es el servicio. Es decir, que una prueba como esta siempre suma y no resta. En cuanto a la inversión que se hace, hay un retorno, como no puede ser de otra manera, espectacular. Por tanto, y sobre todo la promoción que se hace desde el municipio de Mogani hacia el mundo y a Gran Canaria. Por tanto, estamos de enhorabuena a todos y nos debemos sentir muy orgullosos de que estemos realizando esta prueba porque es la única en Europa y, bueno, como no puede ser aquí en el municipio de Mogani. Gracias por ver el video. Bueno, pues nada, muy entretenida. La verdad que tiene un nivel bastante top y, bueno, de momento muy bien. El tiempo cojonudo y pasándolo bien. De lo poco que ha habido, pues... ¿Siguiendo a algunos en especial, a algunos corredores? Sí, bueno, a los pros, lógicamente, vienes a verlos, pero nosotros, sobre todo, el grupo de entreno de RM Triathlon de Tenerife y, bueno, bastantes amigos que han venido a hacerlo. Pues bien, la verdad que contentos de que se pueda celebrar por fin un triatlón en las Islas Canarias, después de casi dos años. ¿Y en Canarias? En Lanzarote. Vivimos en Lanzarote, pero venimos con nuestro equipo de Todo por un Sueño y, bueno, aquí animando a mis chicos. Pues la verdad que, con todo lo que está surgiendo ahora con el COVID, la verdad que la organización se ha involucrado un montón y está por ahora va bien. Venimos de Tenerife, de Los Ralejos, a Triathlon, Rayman y, nada, vengo a ver al equipo completo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De primero que nada, darle cobertura a esos nadadores que se tiraban y teníamos dos motos de agua, teníamos dos embarcaciones dando cobertura y cuatro socorristas a pie de playa. Somos en total unos 43 efectivos. Entre ellos tenemos ambulancias medicalizadas, el hospitalito que tenemos en la parte de atrás de mí ahora mismo y, bueno, disponemos también de dos médicos, como les estaba diciendo, y de unos cuatro enfermeros. Sí, nosotros disfrutamos de las dos maneras, de la parte deportiva que también nos gusta y la parte de lo que estamos haciendo que para nosotros es vocacional y disfrutamos con lo que hacemos también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la verdad es que sabía que para mí personalmente es una carretera muy duro por las subidas, por las subidas, por la parte técnica de correr, que yo siempre estoy alguien que coge un buen ritmo pero aquí nunca paras, ¿sabes? aprietas, luego descansas y fue duro y al final fue un día para recordarme. Fue de verdad espectacular, un sitio chulísimo, de verdad, muy bien, pero la carretera, sí, es un triatlón de verdad. Sabía antes que aquí hay bastante nivel, que bueno, todo el mundo siempre busca un poco los límites cada vez un poco más y aquí es buena carretera para hacerlo porque hay oportunidad, ¿sabes? para coger riesgo y disfrutar de estos márgenes. Y al final no parece que estás en Europa, este es un poco como el pequeño Hawái y por eso está increíble ser tan cerca de casa y tener una competición, un poco de normalidad, cuatro horitas de algo que se parece normal y esto, soy muy agradecido por eso. Bueno, tengo el objetivo y espero mucho que tenemos un campeonato del mundo en Hawái este año y lo que va a ser el año próximo, a ver, pero me encanta y si puedo voy a volver, sí. La verdad que muy contento con toda la logística que se ha montado para de una manera tener este evento. La verdad que es un privilegio estar en esta localidad de Mogán y bueno, esperemos que a partir de esta prueba podamos tener muchas más. Música 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 Ha sido una carrera dura, desde que salí del agua, una buena natación, pero salí del agua con los isquios ya un poco duros, en la transición hasta arriba se me ha ido cargado, 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 relajé un poco bici, a bici a tope, donde pude ponerme en cabeza casi y después a pie hay gente de calidad, sabíamos que el que iba a ganar iba a ir mucho grado y sabíamos que Karim es un super clase y el niño viene fuerte de abajo, la cantera y aquí el que se duerme un día tiene un día malo, se va para atrás, así que nada, contento de trafalero, cuarto puesto cada día hay más nivel, veníamos mucho tiempo sin competir, así que muy feliz este año he notado que ha sido un espectáculo, veo mucha gente por todos lados, la curva, todo lleno en Puerto Rico, en Amador, en todos lados, una pasada, una maravilla y luego, con otros, una maravilla Venía Venía con dudas porque tuve una caída en bici hace tres semanas y venía justita de entreno pero la verdad que me sentí súper bien en las tres disciplinas, la verdad que estoy súper sorprendida porque hay a veces que tu misma mente y tu cuerpo te sorprende, te sientes seguro a la hora de la natación, las boñas súper bien señalizadas, el circuito de bici también señalizado, el ambiente, el lugar, correr aquí por al lado del mar, una maravilla, la verdad que muy 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 felicito la verdad que la organización porque está de lujo del 10, volver a repetir Bueno mucho calor, circuito muy duro, rompe piernas la bici, la La carrera a pie rápida pero con tantos giros que al final te rompe el ritmo todo el rato y al final pues mira ha sido una carrera de desgaste, de mucho desgaste y afortunadamente al final he tenido fuerzas para sprintar y pasar de la cuarta a la segunda posición y muy muy bien, muy contento Vengo aquí, me tratan muy bien, tengo muchísimos amigos en esta isla y la verdad es que tanto la gente como bueno en este caso Anfi pues nos trata de maravilla y la verdad es que muy muy bien El cartel no lo vais a ver, no es muy frecuente y hay que aprovecharlo y hay que recordarlo el cartel que ha habido hoy y bueno quedar segundo con esta gente la verdad es que ha sido impresionante y ahora nada celebrarlo, primero descansar, tengo la espalda trincada ahora mismo si me veis estoy aquí medio tal pero con ganas de celebrarlo Puedo dar dos valoraciones, una como organizador y otra como atleta y la verdad es que como organizador muy contento que es lo más importante que la empresa pues creo que lo ha organizado bastante bien ha sido hasta ahora un éxito, el nivel de los atletas es espectacular, ha venido toda la élite mundial a esta prueba y bueno no solo para Anfi, para el municipio y para la isla pues es un evento espectacular y bueno a nivel deportivo pues lo hago por disfrutar nada más ¿no? no es mi intención ganarles a estos y bueno la verdad es que muy contento, he disfrutado muchísimo yo creo que todo el mundo ha disfrutado mucho la prueba corriendo alrededor de la isla de Anfi del Mar, bueno espectacular inicialmente tenemos un apoyo por tres años y bueno la idea es llevar la Challenge a otro nivel ¿no? o sea ya este año pues yo creo que la hemos superado y se trata de subir un par de niveles más, hemos estado hablando con los organizadores de la Challenge y bueno todos estamos muy contentos, muy ilusionados para los próximos años bueno pues a nivel mediático ya antes de dar el pistoletazo de salida el plantel, el cartel de triatletas que se se iban a dar cita en esta edición del Anfi Challenge Mogán Gran Canaria ya hacían un evento especial, ahora Mogán está siendo visto por el ojo mundial del triatlón y una vez pues dado el pistoletazo de salida, los nervios a flor de piel para que todo saliese bien, para que todo estuviese al gusto del deportista y que una vez cruzara la línea de meta pues las sensaciones, aparte del sufrimiento que han experimentado por el duro recorrido que supone afrontar el Challenge de Mogán, pues estar contento por todo lo que han disfrutado y han podido vivir en carrera conocer de alguna manera aquellas cosas en las que podemos mejorar para que las futuras ediciones pues cada vez ganemos en calidad y en servicios para el triatleta, un poco desolador ver esta línea de meta donde por protocolo pues no pueden haber espectadores pero bueno, importante que el triatleta después de 15 meses de parón hoy han podido cruzar la línea de meta ¡Gracias! 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 Quinta edición del Amphichal en Mogán, Gran Canaria sin duda un día espectacular aquí este sábado 24 de abril en el municipio de Mogán con la celebración de este triatlón internacional se han dado cita, como ya les contábamos, la élite de este deporte a nivel internacional Y como siempre, las imágenes espectaculares, porque el día aquí en el municipio ha acompañado y de qué manera. Como siempre habrá cosas seguramente a poder mejorar en próximas ediciones, pero en líneas generales, como nos han contado los propios protagonistas deportistas y también la parte organizativa, es un punto de inicio y no solamente un punto de inicio, sino la continuidad del deporte que se practica aquí en el municipio de Mogán. Sin duda, una jornada para el recuerdo en esta quinta edición del Amphichal en Mogán Gran Canaria.